Muy buenas tardes, mi nombre es María Galván, soy una feliz promotora 80K de la compañía Level y estoy aquí para hacerles una gran invitación que si estás cansado, de estar cansado, de tener una mala energía, te tengo los tres simples pasos para que puedas tener una mejor energía, tu sistema emocional súper bien, feliz, contento, el sistema digestivo, el sistema inmune y mucho más. Ahorita te tengo un testimonio impresionante, te voy a presentar aquí a esta persona que está, que trae un testimonio súper bueno. Preséntate, por favor. Hola, buenas tardes, mi nombre es Liliana y, bueno, soy aquí una fiel consumidora de Level, ya tengo dos años consumiendo el producto. Comadre, una pregunta, ¿cómo estabas antes de consumir los tres simples pasos? Antes de consumir los tres pasos yo estaba pasando por una depresión, ya que había pasado por una pérdida muy fuerte en mi, en mi familia, en mi vida. Este, y estaba pasando por una depresión, también estaba pasando por un sobrepeso exageradísimo. Yo estaba pesando más de 200 libras, pesaba más o menos 240 libras, usando una talla 2X, 3X, L. Y, pues, básicamente era como otro mueble más ahí en mi casa porque no tenía ánimos ni para limpiar mi casa, ni para hacer de comer, ni para, ni para nada. Yo básicamente me la pasaba sentada todo el día en el sillón como un mueble más. Y, ¿qué te llevó a consumir estos tres simples pasos? ¿Cómo te diste cuenta que había esta nutrición? Bueno, este, yo conocí esta nutrición por medio de ti, Comayita, en un día que fui a visitarte a tu casa e iba por otros asuntos referente a lo que me había pasado. Y, pues, llegué a tu casa y, pues, ya platicando ahí, tú me presentaste el producto, me lo presentaste, pues, como, como, ahora sí que como una maravilla. Este, aunque voy a ser muy sincera, yo creí que era otro producto de más, uno más de los que hay por ahí. Este, y, pues, no sé cómo, pero yo resulté, este, saliendo de ahí de tu casa ya con mis, con mis tres pasos. Y, y a partir de ahí fue que yo empecé a consumirlos. Y ahora, ¿cómo te sientes, Liliana? Bueno, después de haber perdido 60 libras, de haber bajado más de tres tallas, serían cuatro tallas más o menos, ahorita estoy en una large. Este, pues, me siento con mucha energía, me siento ahora de ánimos, pues, ando muy, muy bien, muy feliz. A pesar de todo, este, me siento con muchos ánimos, me siento con ganas de vivir, con ganas de seguir adelante. Algo muy importante, Comayita, a mí no me gusta mentirle a la gente y me gusta siempre ser bien honesta. Y como siempre me lo dijiste tú, al principio tú no miraste ningún cambio, solamente la energía. ¿A los cuántos días o cuántas semanas tú sentiste la energía? Yo creo que la energía fue inmediata. Este, al momento que yo empecé a consumir el producto. Aunque sí, pues, como todas las mujeres vanidosas que somos, queremos ver el cambio drásticamente, ¿verdad? Porque otros productos te lo han ofrecido así, como un cambio drástico. Y yo quise que fuera lo mismo, aunque, como te digo, la energía fue inmediata. Me acuerdo que fue en ese tiempo que nos fuimos a Miami y yo te comenté, Comayita, te dije, ay, yo ya no quiero seguir con este producto porque la mera verdad, yo no veo cambios, yo no veo que esté haciendo nada en mí. Pero de lo que sí me di cuenta que en esos días que anduvimos ahí en Miami, nos íbamos a caminar al, por cierto, nos fuimos a la calle 8 y caminábamos largos tramos y yo ahí noté que yo ya no me cansaba como otras veces que yo no podía caminar por mi sobrepeso. Ahí fue donde yo empecé a ver que el producto efectivamente sí hacía bien, sí te ayudaba en lo que uno esperaba que era en la energía y pues ya lo del sobrepeso, pues ya se vino después. Y eso es lo que yo siempre digo, comadre, a mí nunca me gusta promocionar esta nutrición como pérdida de peso porque eso viene por ende. Para mí lo más importante es que la gente se sienta bien, que se sienta con ánimo, que su metabolismo le esté trabajando adecuadamente y que salgamos de ese estrés en el que estamos de estar cansados siempre. Y yo siempre he sido honesta, ¿cierto o no? Así es, así es. Oye, me acuerdo que tú me dijiste, no, síguetelo tomando. Acuérdate que este producto no se vende para bajar de peso, pero sí te va a ayudar en eso. Dijiste, tú me acuerdo muy bien que me dijiste, síguetelo tomando y no esperes que te haga efecto a los primeros meses, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que sí funciona. De ese gran cambio. Así es, y pues ahora, como te digo, son 60 libras menos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Comadre, ¿algo que les pueda recomendar allá afuera a las que te están escuchando? Yo lo que siempre les recomiendo a las personas cuando me preguntan qué fue lo que hiciste y que les ofrezco el producto, lo que siempre les recomiendo es síganselo tomando, no desistan. El cambio no va a ser inmediato, pero con el tiempo ustedes van a ver la diferencia como yo lo vi. Y ya estoy un testigo. Yo no soy una fotografía más que ponen ahí en los aparadores para vender tal producto. Yo soy un testigo fiel. Soy un testigo viviente que, bueno, pues aquí me pueden ver 60 libras menos y con mucha energía y muchas ganas de seguir adelante. Pues muchas gracias, Comayita. Liliana Unaya, de verdad que te lo agradezco. Que Dios te bendiga por ese testimonio que bastantes personas se van a identificar allá afuera. Y gracias por siempre estar dando lo mejor de ti para otras personas. Y bueno, seguimos con este video. Gracias, Comadre, por tu tiempo. Te lo agradezco. Bendiciones. Gracias, Comayita. Igualmente para ustedes. Gracias. Bye. Bueno, aquí tuvieron ese testimonio que a mí de verdad que me impacta, ese testimonio de Liliana Unaya. Y como ese testimonio, hay muchísimos más. Ahorita les voy a poner un video de todas las transformaciones que hemos tenido aquí en Level. Esta es una jovencita que cuando estaba en high school pesaba 30 libras más que ahorita que tiene 31 años. Ella es mi hija también, una amiga. Son testimonios que tú las miras y dices, wow, o sea, ¿será verdad? Es como dice Liliana Unaya. Pensamos que es un producto más. Y la verdad, como siempre les digo, yo no les digo que es para bajar de peso. Esta nutrición es una nutrición ultra premium que por ende bajamos de peso. Pero eso ya es algo extra. Que cuando tú te empiezas a sentir los beneficios que te da esta nutrición, de verdad que ya lo de bajar de peso ya no te interesa tanto. Como dice Liliana Unaya, ¿no? Toda mujer vanidosa queremos vernos esbeltas, queremos vernos bien. A veces pagamos por el pelo, por las uñas, por todo. Pero siempre les digo yo, si tú no estás bien desde adentro, tú no puedes reflejar hacia afuera que estás bien porque podemos comprar ropa cada semana, podemos maquillarnos y todo. Pero realmente lo que realmente importa es que te sientas bien desde adentro, que no estés cansada, que no estés estresada, que tengas una nutrición que realmente te respalde. Así es que mi consejo para todos es que nos estemos nutriendo, pero de una manera bien, con vitaminas, trae todas las vitaminas que tu cuerpo requiere, tanto para los hombres como para las mujeres. Tengo testimonios de bastantes hombres que no se atreven a salir en las fotos o en videos por pena. Ya ven que los hombres son más penosos, pero de verdad que los hombres en cuanto empiezan a tomar la nutrición ven el cambio, tanto en la energía, en el cansancio, en su... que no están más enojados con la esposa o en el trabajo. De verdad que es un cambio impresionante porque esto trabaja a nivel celular. Y lo más importante que esto lo puedes tomar gratis. Recomienda dos y el tuyo el siguiente mes es gratis. Nomás pagas el envío. También si quieres como negocio, es un negocio que te da buenas oportunidades, buenas comisiones, te trae el bono del carro. Tenemos el bono del carro más agresivo. Y tenemos vacaciones y todos los beneficios. Así es que si quieres información, comunícate conmigo. Ahí está mi link y toda la información. Háblame a mi teléfono. También está corriendo mi número de teléfono. Mándame mensaje. Y bueno, aquí estamos para ayudarte, para apoyarte. Si necesitas más información, nomás déjame saber. Yo con gusto te puedo apoyar. Gracias a todos los que se conectaron. Compartan este video para ayudar a otras personas. Tal vez tú no lo necesitas, pero otras personas sí lo necesitan. Así es que gracias. Me despido. Bendiciones.